Según la ministra de la presidencia, Marianela Prada, Bolivia necesita la unidad de sus habitantes a pesar de sus diferencias para superar cualquier crisis. Mediante su cuenta en Twitter, la ministra de la presidencia, Marianela Prada, convocó a la unidad de los bolivianos para superar la crisis económica del país por la coyuntura que se vive en el mundo entero. Bolivia nos necesita unidos, diferentes, diversos, ideológicamente distintos, pero estratégicamente unidos, se lee en parte de su publicación. Recordemos que el presidente Luis Arce manifestó en su primer discurso público el domingo, tras ser posesionado, que gobernará para todos los bolivianos, en concordancia con lo expresado minutos antes por el vicepresidente David Choquehuanca, quien el mismo domingo convocó a superar la división entre bolivianos.